Adiós. 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 Amén. Adiós. Señor Jesús, te pedimos por este hogar que hoy abre las puertas a tu lado santísima para preparar tu nacimiento. Te pedimos por cada una de las personas, Señor Dios, este hogar para que las bendiga, Señor, le dé salud, trabajo, esperanza, caridad, amor, Señor. Y que tomes en tus manos todas sus necesidades, Señor, y todas tus peticiones, que tú las conoces, y las peticiones de cada uno de nosotros. Amén. Adiós. 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 Ha llegado Navidad, la familia de Dios está, creando la noche buena en la tarde del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia de Dios está, creando la noche buena en la tarde del santo hogar. Vas a ver, vas a ver, lindo, vas a ver, con sus notas de alegría va luchando él. Vas a ver, vas a ver, lindo, vas a ver, con sus notas de alegría va luchando él. Ha llegado Navidad, la familia de Dios está, creando la noche buena en la tarde del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia de Dios está, creando la noche buena en la tarde del santo hogar. Vas a ver, vas a ver, lindo, vas a ver, con sus notas de alegría va luchando él. Vas a ver, vas a ver, lindo, vas a ver, con sus notas de alegría va luchando él. Adiós mi Jesús, María y José, os doy mi corazón, adiós los tres. Os doy mi corazón, adiós los tres. Vámonos. Venga. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.